Música Muy buenas tardes queridos televidentes, de nuevo aquí cumpliendo esta misión para con todos ustedes dándole la información a fin de que cada quien se pueda beneficiar si pone en práctica las orientaciones que con mucho cariño, con mucho conocimiento de causa y con autoridad les transmito a través de este programa a través de mi columna en el diario El Otún los días domingos y a través de las charlas aquí en el parque estos días les hemos mostrado dos grabaciones del paciente que había citado en muchas ocasiones porque es un paciente que llevamos 7 años haciéndole seguimiento con la ingesta del agua que sufrió trauma cráneo encefálico severo por accidente de tránsito y tuvieron infarto con afectación del lóbulo frontal derecho y parietal derecho un 40% razón por la cual los neurólogos del hospital Erasmo Meos de Cúcuta lo desahuciaron el diagnóstico y el pronóstico que le dieron a la familia era que no quedaba con vida y que si quedaba con vida quedaba como un vegetal pues ahí lo tenemos en más de 80% de recuperación que eso no lo han visto ni lo verán en la historia de la ciencia médica vamos a mostrar otros capítulos, otras grabaciones que tuve que ir hasta allá a Villa del Rosario de Antander a grabar porque no había tenido con quien hacer esa grabación que me la ayudaran con esa grabación por eso las grabaciones las hice sin pensar en pasarla en el programa sin presentación pero ya les cuento que es lo que estamos haciendo a través de estos programas orientando a la gente, dándole la información válida, severa, veraz para que la gente lo decida si lo toma o lo deja con este paciente pues ya llevamos, yo tengo unas grabaciones del inicio cuando él no podía hablar trataría, o sea, balbuceaba mejor se ha dicho algo porque no podía hablar desde luego la motricidad pues él quedó sin motricidad tuvo que empezar de ceros como en una de las grabaciones lo dice quedó como un bebé grande pero es para mostrarle a la humanidad a los pacientes y al mundo científico que no siempre con los tratamientos convencionales podemos ver los resultados que vemos con la ingesta de esta agua y con los procesos que nosotros tenemos aquí para ciertas patologías esta semana recibí por ejemplo el testimonio de una niña celis de Arauca, Arauca 10 años de problemas de colon irritable en 7 días de estar tomando ya el agua pues obviamente ya había tenido la oportunidad de superar en buena parte el problema porque después de que se demoraba 5 o 6 días para ir al baño y con dificultad y sangrado en 7 días de estar consumiendo el agua con mucho juicio y la cantidad adecuada en Arauca, Arauca por ejemplo que hace tanto calor 12 vasos de agua diarios lo normal en una temperatura normal ni caliente ni fría ni muy fría lo ideal son 10 vasos pero ahí podemos ver que también ese testimonio en las redes lo podrán ver para que cada quien saque sus propias conclusiones porque no es el hecho de que porque la gente tiene dificultades tiene conflictos de salud uno va a buscar la manera de explotar el conocimiento y esta riqueza que nos la ha regalado la Divina Providencia a través de la Madre Naturaleza aquí con la cual siempre les he dicho y les diré tengo resultados para mostrar e invito al mundo paciente y al mundo científico para que miremos resultados ya en Bucaramanga hay otra en el restaurante Mar Azul que anteriormente vendieron el agua la van a volver a vender y en las canchas sintéticas la ilusión allí también van a empezar a venderla porque allí con ese calor que hace pues hace mucha falta estar consumiendo esta agua para mejorar las condiciones de salubridad muchas gracias por la atención y lo esperamos en un nuevo programa ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.